Era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y al diario oficial de la federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y por otro lado la propia consejería jurídica le pregunta al diario oficial de la federación que procede. Vale la pena. Primero, lo que hemos estado planteando aquí es que está este procedimiento y vamos a invitar en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la consejería jurídica. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento tanto la notificación porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales como porque cuando se pide eliminar una publicación se determina afectar al diario oficial de la federación. Entonces ayer el diario oficial de la federación contesta a la consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del diario oficial de la federación. No el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar que están en la secretaría de gobernación, el diario oficial de la federación pues tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces el diario oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia que hacen o que no hacen, hay una ley. Y en el artículo séptimo bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del diario oficial de la federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza que pide eliminar algo del diario oficial de la federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del diario oficial de la federación.